Los que actuaron en contra de la Constitución con acciones terroríficas fueron, por ejemplo, el señor congresista Jorge Montoya, que dijo que hay que vacar a Castillo con una cuota de sangre, o sea, había que vacar a Castillo matando si es necesario. Aquí viene lo antipatriótico, aquí viene la antipatria, aquí viene toda falta de cariño al Perú, lo que manifiesta la señora Marta Moyano. Y la estrategia que tenemos, claro que tenemos la estrategia, no se cuenta, no se dice, y por supuesto que está dando resultados, y por supuesto que estamos avanzando, todos desde nuestra propia trinchera, nosotros desde el Congreso, ustedes desde la calle. Bien, ese es un fragmento. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo, las noticias más resaltantes. Comenzamos. Norma Yarro, congresista de Avanza País, está con nosotros. Norma, buenas noches. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Primera vez estuve en Mundos Paraleles. Sí, primera vez, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy día, como mencionaba, no fue inhabilitado el señor Aníbal Torres, se consiguieron 50 votos, se requerían 66. Tu bancada Avanza País votó todo lo que podían votar, votaron a favor. ¿Por qué votaban ustedes a favor de inhabilitarlo? Bueno, definitivamente, creo que todos sabemos que el señor ha sido uno de los principales artificios de toda esta catástrofe que vino con el golpe de Estado, ¿no? Creo que si él mismo no fue el que le redactó el discurso a Pedro Castillo, fue el que lo impulsó a esta debacle, ¿no? Y lo más gracioso es de que lo de Perú Libre son conscientes de que el señor Aníbal Torres fue el que prácticamente llevó a su líder, entre comillas, no expresidente golpista, a este encarcelamiento que pasa hoy. Pero con su discurso siempre contrario, porque fue el que le, como decimos nosotros, fue el que lo sentó, le puso el papel y lo hizo dar un golpe fallido, porque sabía que ni siquiera las fuerzas armadas lo iban a proteger o a avalar, ¿no? Pero Castillo no tenía la capacidad para idear ese plan. Pero no tenía ninguna capacidad. Y encima cobarde, porque renuncia, recuerda tú, y pone a Betsy Chávez como premier y él se pone como asesor, porque obviamente él no iba a firmar ese documento. Entonces, hoy día vimos con sorpresa que muchos de Perú Libre tienen un don de discurso siempre. Como se dice, en el café o en los posaísos, reniegan de Aníbal Torres diciendo que él se posesionó, digamos, del expresidente Pedro Castillo y era su títere de alguna manera y hoy brindan a Aníbal Torres, ¿no? Entonces, ese discurso del odio, de que nosotros, lo de la derecha, queriendo siempre, se para, se lo comieron muy bien lo de Perú Libre. Entonces, mañana vamos a... Bueno, obviamente se ha pedido una reconsideración a la votación. Los que estábamos en la permanente, en ese entonces no hemos votado, se necesitaban 67 votos. Esperemos y ya vamos a la reflexión y que entiendan que esos mal llamados, consejos de ministros descentralizados, solamente fueron un llamado a distanciar a los peruanos. Vamos a ver, estuvo esta tarde, tarde-noche en realidad, en el programa de Mario Ibelini, la congresista socialista Cid Bazán, quien expresó por qué era que ella había votado en contra de la inhabilitación. Vamos a ver el fragmento. Nosotros no hemos visto, y creo que puede cualquier ciudadano leer específicamente la moción que busca inhabilitar. No es un tema penal. No estamos hablando, no es cierto, de un antejuicio, no estamos hablando de una prerrogativa para que se le investigue el señor en fiscalía. Él tiene otro camino. Estamos hablando específicamente de dos temas, de declaraciones del señor Aníbal Torres, no de su participación en el golpe, esa es otra corrección que quiero hacer, porque no hay nada en el texto de la moción de inhabilitación que hable de la participación de Aníbal Torres en el golpe del señor Pedro Castillo, que hemos reconocido, creo yo, muchos de mi bancada como tal, sino que lo que dice es por ciertas expresiones en donde el señor Aníbal Torres menciona que si es que la gente se movilizara podría hacerle un pare, no es cierto, al golpe congresal, que eso era una denominación que se usaba en ese momento contra Pedro Castillo y otras expresiones, por ejemplo, que decían que había un complot desde el Congreso, con el Ministerio Público, aliados, ¿no? Y por esas declaraciones se busca inhabilitar, es decir, impedir que el señor Aníbal Torres tenga participación o vida política en el futuro. Y lo segundo es porque ellos realizaban en la época del señor Pedro Castillo una cosa que se llamaba sesión de consejo de ministros descentralizadas. Y estos dichos fueron en el marco de esas sesiones descentralizadas. El tema, con esas dos cosas, es que primero el señor Aníbal Torres podrá decir cosas que a muchos no gusten, pero está, de alguna manera, como sujeto de derecho, enfrascado en... Bien, esto ocurrió esta tarde noche. La congresista sí tiene razón cuando dice que la intención de la inhabilitación no iba por el lado de la participación en el golpe, sino iba por las declaraciones. Ahora, si las declaraciones fueron o no causal de denuncia constitucional, ya es otro tema. Claro, o sea, lo que se basa la acusación es por la declaración de Aníbal en todo lo que eran los consejos descentralizados. Eso es clarísimo. Correrán ríos de sangre y la diferencia de clases. ¿A cómo llevó todo este consejo descentralizado contra el Premier? Eso era azuzar definitivamente a la población. Y eso es claro. Pero atrás de eso venía una idea bien pensada de tomar el poder y cerrar el Congreso. Y siempre trató en todos los discursos de diferenciar esta clase y decir que el Congreso era un estorbo, de alguna manera, para que Pedro Castillo gobernara. Y él siempre trató en estos, digamos, consejos de ministros descentralizados de poner al Ejecutivo en contra del Congreso de la República. O sea, estos discursos... Eran discursos envueltos y... Eran como la piedra angular para finalmente el golpe de Estado. Y fíjate tú que el resultado de eso son lo que tuvimos, las marchas que tuvimos, las muertes pudieron, las revueltas pudieron, que él mismo ya desde afuera azuzaba. Que fue un resultado de toda esa trayectoria de estos consejos descentralizados. Entonces, todo va sumando. Entonces, sí, el señor Aníbal Torres debió haber tenido una prisión preventiva, aunque sea domiciliaria. Él sigue en las calles azuzando. Él ha tenido pretensiones, inclusive presidenciales, o tiene pretensiones presidenciales. ¿Su edad no te parece suficiente como para que el señor no esté enclaustrado en una prisión? No. No. Porque está demasiado lúcido, demasiado consciente de lo que dice, y él no ha hecho uso de su defensa. Y yo creo que esa edad para él no es ningún impedimento, porque ha manejado muy bien su discurso y lo sigue manejando muy bien. Vamos a ver un fragmento de lo que dijo justamente el señor Aníbal Torres en uno de estos consejos descentralizados, para que ustedes saquen sus conclusiones, si es que les parece o no que está cometiendo algún delito constitucional. No entiéndanlo bien, señores. Se quiere destituir al presidente de la República a toda costa. ¿Cuál es nuestra obligación? De todos los peruanos, o al menos de la mayoría de peruanos, que puso a Pedro Castillo como presidente. Defender la voluntad popular, defender nuestro voto, defender el poder soberano. Y eso se debe defender a toda costa, a cualquier precio, e incluso con la propia vida. Con la propia vida, eso ahí es alarmante, ¿no? Exactamente, estás hablando a toda costa, con lo que cueste, así sea con la propia vida. Y ese mensaje nos llevó a todos los enfrentamientos que hemos tenido todos los peruanos. Esa persona es consciente de cada palabra que ha dicho en todo este tiempo. Entonces, yo creo que el señor sí ha cometido actos que van en contra de la Constitución. Es una persona que es consciente, que ha llevado a este odio y a este enfrentamiento. Inclusive, en el mismo Congreso, ¿no? Entre las bancadas de izquierda y los llamados derecha o centro-derecha. Entonces, yo creo que Aníbal Torres, cuando habla de las mayorías que han elegido a un presidente, han ganado con el 18%. No me digas que ha ganado con 50%, 52%. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre, te invito a que te suscribas al canal. De antemano, muchas gracias por tu atención. Y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.